Muy buenas eléctricas, mañana soy HD Cubos al Cubo y hoy os traigo un par de puzles muy especial si por fin han vuelto a uno de ellos puede que ya lo conozcáis ya hemos traído anteriormente al canal al puzles metálicos Hanayama así que lo veremos un poquito más adelante pero ahora me quiero centrar en este de aquí que es precioso, observad este madera tallada de Art of Play que es esta página web que os dejaré en la descripción por favor id a visitarla porque no tiene desperdicio a los que os gustan las cartas a los que os gustan los trucos matemáticos puzles e incluso los cubos de Rubik pues por allí encontraréis seguramente muchas cosas que os harán la boca agua así que nada, os la recomiendo lo primero, link en la descripción ¿Qué os traigo hoy? es un puzle muy clásico tiene muchos años, siglos me atrevería a decir yo es muy antiguo y realmente se puede hacer en casa para elaborar a este cisne enroscado con el cuello torcido pues solo necesitas un trocito de papel y un cordoncito, una cuerda para poder realizarlo tú en casa esos serían los materiales por aquí viene un estuche pues muy especial donde llevarlo y sobre todo para que esté cuidado durante todos estos años que lo guardaré a buen recaudo recaudo sin duda vamos a intentar resolverlo juntos parece bastante sencillo pero desde pequeña a mí estos puzles estos rompecabezas con cuerdecillas como el clásico de la botella por ejemplo dejaré alguna imagen por aquí se me complican bastante o sea, es como lo más sencillo pues lo complico muchísimo así que bueno voy a tratar de resolverlo lo más pronto posible así que vamos a comenzar lo primero estas son las partes el material este de madera que nos hace pues de tablero ¿verdad? y por aquí tenemos una terminal una bolita de madera de color rojo este sería nuestro tope es lo que no nos permite sacar la cuerda de aquí así que bueno parece complicado voy a tratar de hacer algunos movimientos por ejemplo esto de aquí yo creo que parece bastante intuitivo para poder sacarlo vale no por la parte de arriba no es posible descartado por aquí a ver si intentamos colocar esto por aquí vale no más de lo mismo por aquí no no conseguimos nada absolutamente nada vamos a intentar estirar o alargar esta parte de aquí a ver si logramos no más de lo mismo aquí nos tiene un tope bueno creo que voy a acelerar el proceso mientras que intento resolverlo para no tenerlos aquí a la espera y luego os cuento cómo lo he logrado si es que lo he logrado claro ahora nos vemos parece que está más flojo pero la verdad es que no tengo mucha idea voy a continuar un rato más antes de desesperarme quizás debería hacer algo con la bola no sé no tengo ni idea a ver voy a tratar de pasarlo por aquí por ejemplo así y a tirar parecía parecía que sí y es que sí madre mía madre mía Willy parece que algo he conseguido sí si seguimos sacando esto por aquí madre mía lo hemos logrado después de un ratito tratando de ver cómo saldría cómo podríamos sacar esta cuerdecita de aquí con este tope y por fin está liberado wow me ha resultado bastante interesante parece que es uno de los más sencillos la verdad pero aún así no tiene desperdicio la verdad es que viene simplemente con este protector del que os he hablado antes de Art of Play pero viene sin libro de instrucciones y sin nada a lo que nos podamos aferrar así que la verdad es que me resultó bastante complicado a priori pero bueno finalmente hemos podido sacar estos nudos y pasamos al segundo pero no por ello menos importante de los puzles pues aquí está un Hanayama me encantan los Hanayama tengo un par de ellos de hecho también he regalado algunos me parecen puzles muy interesantes metálicos lo que ocurre que la primera vez que lo resuelves la primera vez que ya lo sabes resolver pues creo que pierde gracia bueno con el paso del tiempo puede que los vuelvas a retomar y digas uy esto como se hacía y resulta interesante pero cuando ya te los conoces es un poquito más aburrido es más entretenido pasaslo a los demás y que ellos lo traten de resolver mientras que tú te ríes a carcajadas yo lo sé y tú no no eso es cruel bueno por aquí que tenemos unas pegatinas de la tienda de Arts of Play aquí aparece en la parte inferior nos encanta creo que las pondré pues bueno una puede ir al ordenador y la otra creo que la la pegaré en la moto porque son así como un poco plastificadas yo creo que sí que podrían sobrevivir al invierno y si os fijáis es como una pica es como una pica de unas de cartas ¿no? algo así me gusta like vamos a dejarlas por aquí y vamos a sacar este Hanayama puzzle que bueno es del nivel 6 así que si nos fijamos es de los más complicados así que no sé qué tal nos irá porque soy un poco torpe la verdad delante de la cámara además se complica todas las cosas pero bueno realmente aquí nos dicen cómo hacerlo así que vamos a intentarlo todos juntos a ver si lo logramos por aquí tenemos el puzzle metálico completo y por aquí pues me debemos separar el norte y el sur imagino norte-sur unos están de un lado otros están del otro a la inversa será una pista no lo sé vamos a sacarlo de aquí y a comprobarlo pues como hemos visto en otras ocasiones aquí nos aparece un desglose de todos los puzzles disponibles en todos los niveles nosotros ¿cuál tenemos? nosotros tenemos del nivel 2 aquí el Harmony que es la clave de sol con su corchea nos encanta y después teníamos otro de un nivel medio creo recordar pues aquí está lo he encontrado el Mobius de Oscar Van Deventer un anillo muy bonito en forma de laberinto en el que tenemos que sacar esta especie de monedita de aquí nos ha encantado nos encanta así que bueno os dejaré por aquí arriba el link de nuestro vídeo por si os apetece echarle un ojo así que vamos a comenzar a ver si somos capaces de resolver este de nivel 6 nivel elevado jolines como pesa vamos a tratar de quitarlo con este embalaje de aquí parece que ya sale ya sale si vale pues aquí lo tenemos wow es muy bonito escucháis eso parece como si tuviese algo dentro no sé si es un mecanismo o es una pista con la fuerza yo esto no podría sacarlo jamás y bueno por aquí están escritas unas letras NS imagino que es Norte Sur estas son las coordenadas que tenemos Norte Sur Este Oeste si así es 2000 años más tarde después de un buen rato tratando de descubrir qué pasaba he comenzado a darle vueltas a la cabeza y darle vueltas al puzzle fijaos si lo colgamos en esta posición y le damos vuelta hemos conseguido resolverlo vale resulta que en el interior tiene un mecanismo especial tipo spinner que se activa cada vez que lo tornamos o lo giramos así que fue de esa manera como lo conseguí para devolverlo a su forma normal pues solo tenemos que ensamblar fijaos en esta pieza de aquí está abierta de acuerdo y si nosotros la hacemos así se mueve así que nada vamos a llevarla a su lugar muy bien lo hemos abierto vamos a incrustar esta bastaría con girarlo volver a cerrar bloqueo y ya estaría listo para mostrárselo a cualquiera de nuestros amigos y retarlos la verdad es que nos ha costado mucho llegar a esta conclusión hemos estado girando un poco hemos visto que se levantaba un poco la S entonces lo primero que se me ha ocurrido ha sido girarlo como un spinner porque creía que así iba a salirse la pieza pues no sé disparada hacia arriba me imaginaba que ocurriría algo así pero la verdad es que poco a poco no fue ni a la primera ni a la segunda creo que fue como a la tercera conseguí retirarlo la verdad no tiene mucho mérito pero me ha costado bastante llegar a esa conclusión así que nada espero que os haya gustado estos nuevos puzzles que os hemos traído de la mano de Art of Play una tienda estadounidense que tiene puzzles y juegos increíbles visitadla por favor y nos vemos en el próximo vídeo si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas que le des un like y que nos sigas en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo disfrutad del bocado que la vida no os coma y el que calla otorga hasta pronto chau 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 chau